Muy buen día tengan todos, queridos hermanos, este día sábado. Espero que todos estén bien, disfrutando del fin de semana y pues siempre haciendo tiempo para entrar en oración. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, asístenos con tu fuerza para que purifiques convenientemente nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por este nuevo día. Te ofrecemos esta oración por todos los enfermos en todo el mundo, por los que están sufriendo en su cuerpo, mente y alma, en particular por los de nuestras familias y los que se han encomendado a nuestras oraciones. Yo te ofrezco personalmente esta oración por la salud física, mental y espiritual de mis padres, por la de mi esposo, por la sanación y la recuperación de mi hermana, y la de Conrad Canizales. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores, que somos todos nosotros, por la paz del mundo para que ya paren estas guerras, por los gobernantes de cada país, para que busquen el bien de todos. Te pedimos por la salud y las intenciones de Papa Francisco, por la Iglesia Universal y sus servidores, por nuestros párrocos, para que haya sacerdotes santos. Te pedimos también por las familias que atraviesan dificultades, por los presos que son inocentes, los pobres, los que no tienen trabajo, por los ancianos, los jóvenes y los niños que sufren en todo el mundo, por los jóvenes que han perdido el sentido del pecado, y por quienes pasan por depresiones y han perdido la esperanza. Por los no nacidos en peligro de ser abortados. También te pedimos por las benditas almas del purgatorio, los suicidas, y por quienes van a morir este día y no están preparados para la muerte. Te ofrecemos también estas intenciones por todos nosotros, las que están anotadas aquí en el canal, y las que te presentamos en este momento. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplicamos e imploramos tu misericordia para los pecadores. Oh, sagratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pedimos luz para los pecadores. Oh, Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vuelve a nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sino que con gran confianza, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. San Juan Pablo II, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quiero que pasen un feliz fin de semana, que repongan energías, a cuidarse mucho y a no olvidarnos de ofrecer siempre nuestra oración al Padre y a María Santísima. Hasta mañana, si Dios quiere, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.